Caritana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Me dicen que no me duerma Ya sé que tienes dinero Que tu pareja antiguario Yo tener tengo muy poco Pero soy un peitano Una gitana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Me dicen que no me duerma Si quieres venirte vente Yo te ofrezco lo que tengo Tengo buenas intenciones Una gitana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Te dicen que no me duerma La gitana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Me dicen que no me duerma Ya saben mi capitán Tengo cuatro mil reales Un caballo y una manja Y poco más que contarte Una gitana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Me dicen que no me duerma La gitana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Me dicen que no me duerma Me dicen que no me duerma La gitana del rastro de Madrid Me tiene loco perdido y voy a morir Me tiene loco perdido Y se lo gitan a los viejos del lugar Que no me duerma, que me la quitarán Que no me duerma Gracias por ver el video